¿Cuál es el juego para Dreamers? ¿Dios, perdón, Lisex? Sí, sí. También de Dranquel, que al poder piquearlo en contra de él, pero no cumple ese rol de offlaner de wow, blink, stun, como en este caso lo estoy haciendo el sangue en la parte de arriba por matar a Lisex por segunda vez, acaba de tepear Lisex, hola. Oh, y ojo que a Barley debería salir nada mal, pero... de momento, Lina, incluso si lo llevas al late game, Lina debe ser un inconveniente para el equipo de Dreamers. Y hablando de Trina, de Lina, pues... tranquilo, formeando, nadie lo inmuta, pero de la nada aparece Jim Coffey, y le mete el Siles, sale en portal por la parte izquierda, y ahora tiene que buscar el camino para correr, epicentro, no es necesario, para los proyectos iba. ¿Dónde está el Pit? Lo van a terminar atrapando, Spirit Typhoon, trata de convertirse en cochinito, Apothic Shield, lo despertaron, la velocidad de movimiento es suficiente, utiliza al final el exorcismo, el Siles que lo golpea, amigos, Cosmol puede ser utilizado, y al final creo que Jaymarie se termina muriendo, y se cae, se acorra al no solito, ilumina y canela. No sé si simplemente quiero pensar que Dreamers está aprovechando mucho ese concepto, para intentar simplemente piquearlo en el mapa. ¡Oh! ¡Oh! Cómo se defiende y consigue la muerte, los dos se mueren al final, Samkin resiste mucho, pero el offlane y el mid terminan cayendo, y cuidado, tiene que colocar el Apothic Shield, no tiene Apothic Shield nuevamente, te usas algo por poco, van a matar aquí a Chaos Knight, y eso es malo, Telekinesis encima, el Rodafuato lo van a tener en la mala Colombo, ¡Oh! Terminaron acabando Colombo y Lander, pero esto es uno tras uno, pero era runa de dualdad. No solo uno, sino hasta tres bestias en la parte de medio, ya, humillaron bastante, ojo a mí, no sé qué estamos haciendo aquí, estamos solo con todos. ¡Oh! Pero prende, se compromete, Jim Coffey llega con el portal encima, Pinscript, ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Al final pido malis, pero lo termina salvando la Telekinesis, lo traen a la mala, Mingay dan problemas, el Illuminate también, mira cómo lo salva la Apothic Shield, aquí la Templar, Kuka Hook se puede terminar cayendo, y termina muriendo, le colocaron el Spirit Beast, continúa con el asedio, aprieta el equipo de Dreamers, y pues, un double kill para Blade, ok, consigue el kill en contra de Jan, el Rodafatos de parte de ese Underlord, pero no es suficiente, la Apothic Shield, le colocaron a Coffey, pido malis encima, Dragon Light totalmente atrapado, no se va a poder escapar, el Illuminate, y Coffey tiene encima, el Spirit Beast, pero no es suficiente, no tienen forma de poder pelear, lamentablemente, en contra de Dreamers, oh, van a encontrar a Lina, el Rodafatos está con el safe, tendrá la Apothic Shield, no, ya la acaba de usar, y bueno, buena play por parte de Dreamers, para intentar encontrar a Jay Mari, que ya ha muerto siete veces en esta partida, no está teniendo el mejor juego del mundo, y Mingata viene con ulti, creo que quieren responder a esto, en este caso a Miggy, como en el sentido de que también ayuda mucho a, a que quite, es un daño importante de la partida, no, o para remover a Mingata al final, que, no, no está para nada, hace mucho daño, o no pensé que tiene tanto daño para matar al, al, al CK, demasiado, aunque ahora mismo, ya con las correcciones del parche a Rubik, ya puede robar también el Fireball, sin necesidad de tener el, el Elder Horn, así que se lo pueden utilizar, lo pueden aprovechar a su favor, cuidado a Chaos Knight, contra los Tercephic, llega el epicentro también, el Siles, es que, cubrió al final, tiene la BKB también Miggy, puede tratar de trapar a Dardrimo, puede pillar esto, llamar a DreamKB, esto es una buena play, una buena play para, para Dreamers. Oh, el Ball acaban de encontrar, Sanky no problema, Sanky no BKB sentida también, puede colocar el epicentro, uno, dos, y eso es todo para el epicentro, Apote Shield y Porto Pepino amigos, puede tratar de pelearlo, y es suficiente, Dragon Knight ha caído en la bolsa, en la tercera sección atrás, viene aquí, miren pingate, tratando de lidiar contra el daño, viene la telekinesis, no, Rubik, el Blade, el Stump, que cae sin embargo, es otro kill, el Kuka, que supo kill, dominating, para Leck, está haciendo un buen smoke, creo que este por si, como dices, no, no ha habido un punto, en el cual han querido forzar, una 25 más, oh, acaban de contestar Blake, pero wow, la reacción aquí, por parte de Jogerman, aún así, ya le hice esta mala posición, y no tiene que caber, no, y se va a terminar cayendo, el epicentro es efectivo, sin embargo, también estaba el Abadón, el Borough of Time, no, no es suficiente, el Dino va a terminar cayendo, no hay manera de defenderse, donde está el Sentry, no está el Sentry, el Borough of Time, lo acaban de trasparar, el Sentry War, eso es todo, y ha caído al final, amigo Sankey, pero salta, encima, se robó el Drago, ese Rubi, es la fuerte, y Kuka, consigue el kill, en contra de Jey Mario, amigos, él está cayendo, pero como te digo, el Underlord agarra, te pega y vuelve, es muy estúpido, y le malogras todo, todo tu esfuerzo, de hecho, tú no tienes manera de poder ring, con parte de igual forma, uy cuidado, otro, la reacción, encima, encima, también, Fireball por parte de Rubi, Fireball por parte, de este Drago, no, y me encanta, con la beca menor, sí, se no aguanta el golpe, no tiene problemas, y lo van a conseguir, por quién, dejarles el cuarto, pero no es suficiente, ha caído 5, Team White, por parte del equipo de Dreamers, el sueño, los soñadores, le están quitando el sueño propio, al equipo de Omega, va a tener que cambiar, se está de símbolo, papá, va por toda la zona de medio, aprieta, y esta puede ser la presión final, o el, los Mega Creams del equipo, de Dreamers. O sea, no se puede jugar contra jugadores, que tienen 10 años menos, que tú en edad, no se puede, en el momento en el cual, se rompió el smog, automáticamente, KukaHoo agarró, InstaBKB, y Draquel agarró, y se metió los otros, ahora sí mismo, dime, ¿a quién mata Mingate, en esa team fight? No puedes. No, amigo, cerca de la base, el smog, el ancestro expuesto, no lo quiere encantar, no lo acepta, no lo admite, es triste, se nos va, el equipo de Omega, y una pausa respectiva, se desconectó, Lalina, J. Murray, se va, del encuentro, y ahora mismo, cantado el GG, nada que hacer, el equipo de Omega, se va, a la zona, de las Open Qualifier, al, me gusta decirle, como dice, mi laguna de tiburones, aunque los tiburones, no andan en laguna, pero, es como una metáfora, ¿no? eso, es como un...